¡Suscríbete! Ahí está, ya lo he pensado ¿Cuánto más? Tres años tiene ya La edad de Adasa Él es un poquitito mayor que Adasa, ¿verdad hermano? También como un mes más o menos No, como tres meses más o menos Amén Vení, Samuel Vení, vení Amén Bien, levanten su mano derecha Y vamos a orar en favor de Él ¿Verdad? Bendíganlo en esta hora La oración que usted va a hacer Es una oración de bendición para Él Amén en el nombre de Jesús Cierra tus ojitos, amén Así, oramos Padre en el nombre de Jesús Hoy tu Hijo, Señor Ha presentado tributo por cada año, Señor Gracias a Dios Porque lo que ha sembrado, Señor Ha sido Dios mío Para el futuro, Señor En su vida espiritual y física Padre, amén Hoy es una semilla, Señor Pero más adelante será El árbol que dará buenos frutos Padre, bendita la gloria Gracias te damos, Dios Te pedimos Que lo guarde con buena salud Que lo guarde, Señor En su sanidad y en su entrada Que lo guarde, Señor Cuando Él salga para el kinder La escuela, el colegio La universidad Señor, que pueda honrar a sus padres Pero sobre todo, Señor Que te pueda honrar a ti Padre, amado Como hoy lo ha hecho, Señor Como ejemplo Sentando, Señor Un precedente en esta hora En esta casa En el nombre de Jesús Tu palabra dice, Señor Instruye al niño En su camino Y cuando fuere viejo No se apartara de él Este niño está en el camino del Señor Está en tu redil, Padre, amado Dios mío Y creemos, Dios mío Que va a crecer en la gracia Del Espíritu Santo de Dios En la sabiduría que viene de lo alto En el conocimiento del Eterno Dios En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Dele palmas al Señor Qué bonito Puede sentarte Gloria a Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video